Karen, tengo una duda. Sí, dime. Tú eres una gata, ¿no? No, no soy una gata, soy un ser humano. A ver, a ver, pero te gusta dormir al sol, ¿no? Sí, es muy rico. Y también te gusta dormir mucho. Sí, también. Y también te gusta comer mucho. Ah, sí, eso sí. Y dejas muchos pelos tirados por toda la casa, ¿no? Ah, sí, no lo... Entonces no hay duda, eres una gata.